Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembran tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembran tu paz y amor. Viene cayendo la esperanza, un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembran tu paz y amor. Viene cayendo la esperanza, un mundo que busca y que no alcanza, camino de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza, camino de ansiedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Cándido Ortiz Vareiro, por los difuntos de la familia Gómez, de la familia Ojeda, por el eterno descanso de Lorenzo Gómez, en su aniversario de nacimiento. Bienvenido por la salud de María de los Ángeles. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ya pedimos perdón a Dios, ahora vamos a glorificarlo Y lo hacemos cantando Gloria a Dios en las alturas paz Y en la tierra a los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas paz Y en la tierra a los hombres de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Gloria a Dios en las alturas paz Y en la tierra a los hombres de buena voluntad Te damos gracias por tu inmensa gloria A ti Dios Padre, todo poderoso Gloria a Dios en las alturas paz Y en la tierra a los hombres de buena voluntad Oremos Señor Dios Que nos has redimido Para hacernos hijos tuyos Míranos siempre con amor de Padre Para que cuantos Hemos creído en Cristo Alcancemos la verdadera libertad Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Precioso chicos Muchísimas gracias Lectura de la presencia de Ezequiel Así habla el Señor Hijo del hombre Y te he puesto como centinela De la casa de Israel Cuando oigas una palabra de mi boca Tú les advertirás de mi parte Cuando yo diga al malvado Vas a morir Si tú no hablas para advertir al malvado Que abandone su mala conducta El malvado morirá por su culpa Pero a ti te diré Cuenta de su sangre Si tú en cambio advertes al malvado Para que se convierta de su mala conducta Y él no se convierta Él morirá por su culpa Pero tú habrás salvado su vida Palabra de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos Que la única deuda Con los demás Sea el amor mutuo El que ama al prójimo Ya cumplió toda la ley Porque los mandamientos No cometerás adulterio No matarás No robarás No codiciarás Y cualquier otro Se resumen en este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Por lo tanto El amor es la plenitud de la ley Palabra de Dios El amor es la plenitud de la ley Alleluia 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 Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti Ve y corrige a privado Si te escucha Habrás ganado a tu hermano Si no te escucha Busca a una o dos personas más Para que el asunto se decida Por la declaración de dos o tres testigos Si se niega a hacerles caso Dilo a la comunidad Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad Considéralo como pagano o publicano Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo También les aseguro Que si dos De ustedes Se unen en la tierra Para pedir algo Mi Padre que está en el cielo Se lo concederá Porque donde hay dos o tres Unidos en mi nombre Yo estoy presente En medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Muy bien La palabra La palabra de Dios Y la enseñanza de Jesús Tiene que ver En este domingo Con la corrección fraterna Nosotros sabemos que Como nos hizo Dios Dios nos hizo A su imagen y semejanza Y también tenemos esas características Somos seres en relación En relación con los demás Y incluso nos desarrollamos Siempre y cuando Uno se relaciona con los demás Así donde el ser humano Avanza, se desarrolla Y se realiza Entonces somos así Somos Nuestra constitución humana es así Somos seres en relación Pero nosotros sabemos Que a veces las relaciones Sufren ciertos tipos de tensiones Entonces Uno, qué sé yo Se realiza Cuando se relaciona Y bueno Cuando, por ejemplo Uno desarrolla ser paciente Cuando uno desarrolla ser Ser misericordioso Y bueno Cuando te relacionás Porque obviamente Cuando uno se relaciona Surgen ciertas tensiones Ciertas dificultades En donde uno puede Desarrollar esas virtudes Entonces Es importante Las relaciones Y fíjense en que la fe También Se vive en relación con nosotros Porque la fe Es comunitaria La fe Se tiene que vivir en comunidad No la puedo vivir Aisladamente Como algunos dicen No, yo soy católico Dicen algunos Pero a mi manera ¿Y qué quiere decir A tu manera? En mi casa O sea No existe eso Tiene que ser La fe Se vive en comunidad Y esto está clarito En las Sagradas Escrituras Nosotros Vivimos la fe En comunidad Esto Hay que saberlo Y Pero bueno Cuando uno vive en comunidad Surgen estas cosas Y Jesús está preocupado por eso Jesús nos enseña Qué hay que hacer ¿Por qué? Nosotros sabemos que Cuando uno Se relaciona Hay Hay dificultades ¿No? También Jesús nos habla de De esa relación En la oración ¿No? Termina hablando Cuando dos o tres Se junten en mi nombre Yo estaré ahí Entonces también En ese tipo de relación Y en la corrección fraterna Por ejemplo Si Si hay un caso Así Se puede tomar Diferentes maneras Cuando Supongamos que Alguien está organizando Algo Para la parroquia Para Alguna actividad parroquial Y bueno Siempre va a haber Alguna tensión Siempre va a haber Alguna dificultad Alguien que te puede Llegar a ofender Incluso no se dio cuenta Pero te ofendió Entonces ¿Cuál es la actitud De uno Que puede tomar? Uno puede tomar El camino de la venganza Obviamente no es cristiano Eso Otros buscan callarse Se callan No dicen nada Pero eso puede pasar Que en alguna circunstancia Pase eso Pero Por lo general Eso va fermentando En el corazón ¿No? Aquella persona Me hizo tal cosa Entonces Eso va fermentando En el corazón Y eso Produce reacciones Incluso a veces Inconscientes Que son Son negativas Por lo tanto Hay que hablarlo ¿No? Lo dice la primera lectura Si alguien Si el malvado Vos no le hablás Como que te perjudicás vos Hay que hablarlo ¿No? Dice la primera lectura Está interesante Para que lo mediten Que Si uno Trata de corregir Al malvado Y él no quiere cambiar Bueno No se va a poder salvar Pero uno Si se salva Que quiso cambiar A la otra persona Porque Le habló Justamente Y Jesús quiere Que nosotros Hablemos Parece que sí Porque él quiere Que nosotros Hagamos la corrección fraterna ¿Y cómo se hace La corrección fraterna? La corrección fraterna Es positivo Y Siempre se hace Por caridad Siempre se hace Por amor Siempre Nosotros Este Nuestro objetivo En esta existencia Es realizarnos En el amor Entonces Cuando uno hace Una corrección fraterna También Es Por amor Por caridad No se cae Así En la Disponía Entre hermanos Y cuando uno Hace una corrección fraterna Bien hecha Se produce La verdadera amistad Se produce Una verdadera Unión Y un clima De entendimiento Nosotros Nosotros generalmente Cuando Nos ven En lugar de hablar Con la persona Lo que ha hecho Nos dirigimos A otra persona Para acusar A la persona Que te ofendió Y Por lo general Para hablar de ella Para hablar De aquella persona Que por ahí Me ofendió Entonces Eso nos sirve Eso hace daño Hay que ir Con la persona Que por ahí Ofendió O hizo algo mal Entonces Jesús Nos está diciendo Que Que hablemos Que hablemos Con el hermano Que Nos ha Ofendido Entonces Vemos que En esto Es todo Es todo un arte Es todo un arte Obviamente que No es fácil Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Es todo un arte En cuanto Que uno Tiene que saber Que yo no lo hago Para dañar A la otra persona Entonces Si yo tengo rabia Y cuando me encuentro Con la otra persona Me descargo así Y Trato de lastimarla Bueno Ahí no hay Una corrección fraterna Auténtica ¿No? Entonces Uno Hay todo un arte Yo lo tengo que hacer Por caridad Voy y hablo con esa persona Por caridad Incluso por el bien De la otra persona Entonces Para estas cosas Hay que incluso Esperar El momento oportuno Por eso es todo un arte Hacerlo ¿No? Hacer la corrección fraterna Esto vale para todo Porque Nosotros somos seres En relación Y el diálogo Entre seres humanos Es fundamental Eso es fundamental Y sirve para todo Para las relaciones De los matrimonios Para las relaciones De amistad Y mucho más Y mucho más Para nuestra relación Como hermanos En la fe Como comunidad Que eso es lo que Nos está enseñando Jesús hoy Entonces vemos Que todo esto Le preocupa a Jesús Por las relaciones Por la convivencia De la comunidad Entonces Por eso siempre Hay una necesidad De buscar remedios Para estas situaciones Y Jesús quiere Que hagan Se haga Con discreción ¿No? Porque Primero dice Primero decíselo vos Personalmente Si no te hace caso Busca dos o tres testigos Y si no te hace caso Con esos testigos Decíselo a toda la comunidad Entonces Es un consejo Bien concreto Que implica eso ¿No? La discreción La paciencia La perseverancia Hasta las últimas posibilidades ¿No? Se busca Hasta las últimas Oportunidades Para que El hermano Que por ahí Está Obrando mal Pueda Pueda cambiar Jesús insiste En la necesidad De la reconciliación Porque esto Tiene una repercusión En el futuro ¿No? Todo Todos nosotros Nosotros somos seres espirituales Y por lo tanto Todas las acciones Que tengamos Tiene Un efecto En el futuro Incluso En la vida futura Tiene así como Un eco En la eternidad También Porque fíjense Que Jesús Le dice A sus discípulos Lo que aten En la tierra Quedará Quedará Atado en el cielo Por eso Es importante Que nosotros Mantengamos bien El corazón Y Busquemos Y busquemos Esto de la Corrección fraterna Busquemos La reconciliación Realizamos Realizamos Entonces Todas Todas estas acciones Para que también Tengan una reacción Positiva Para nosotros En la eternidad Entonces Como siempre Damos gracias A Dios Porque nos enseña Con su palabra En cosas muy concretas Que nos sirven Realmente Para la vida Le pedimos siempre Que nos siga Iluminando Todos los días Todos los días Esto Hoy nos habla De la vida comunitaria Y es realista Porque Vemos las cosas Que pasan Cuando nosotros Vivimos en comunidad Y bueno Esto nos tiene que Ayudar A avanzar En nuestra vida En nuestra vida De fe En nuestra vida Cotidiana En definitiva Jesucristo Con estos Consejos concretos Nos ayuda a vivir Pidamos siempre Que nos siga Iluminando Y que nos ayude A comprender Su palabra Y sus enseñanzas Que así sea Vamos A hacer todos juntos Nuestra profesión de fe Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde así A venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Ahora vamos a presentar al Señor Humildemente Nuestras intenciones A cada una de las intenciones Respondemos Señor escúchanos Y danos tu espíritu de amor Padre nuestro Te pedimos por tu iglesia Y el Papa Francisco Para que por su testimonio Podamos formar una iglesia De hermanos Que se quieren y se perdonan Y una iglesia Y una iglesia en oración Que vive Siente Y se edifica en ti Oremos Señor Escúchanos Y danos Tu espíritu de amor Te pedimos Por nuestros obispos Y nuestros sacerdotes Para que siempre nos guíen En la construcción De una iglesia Diosesana Que viva de verdad La actitud evangélica Del perdón Y de la reconciliación Entre todos Oremos Señor Escúchanos Y danos Tu espíritu de amor Te pedimos Que cese la persecución A los cristianos Y demás creyentes En el mundo Reine la paz Vuelva la concordia Y la razonable convivencia Y se privilegie El respeto Por el derecho De toda persona A profesar Libremente Sus creencias Oremos Señor Escúchanos Y danos Tu espíritu De amor Te pedimos Por toda nuestra comunidad Para que Con el testimonio De nuestras vidas Seamos portadores Del mensaje cristiano Mensaje De la esperanza Del amor Y del perdón Oremos Señor Escúchanos Y danos Tu espíritu De amor Todas estas Intenciones Y también Lo que tenemos En nuestro corazón Se lo pedimos A Dios Padre Por Jesucristo Nuestro Señor A Dios Padre A Dios Padre Se convierte Se convierte Ahora en pan y vino De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Se convierte Ahora en pan y vino De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigo Del mismo Sembrador Cual molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Cual molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Como ganó Se han hecho El mismo pan Como gotas Que te quiero cantar Como gotas De agua Que se funden En el mar Los cristianos Un cuerpo Formarán Como gotas De agua Que se funden En el mar Los cristianos Un cuerpo Formarán En la mesa De Dios Se sentará Como hijos Su pan Colgarán Una misma Esperanza Caminando Cantará En la vida Como hermanos Se amará Una misma Esperanza Caminando Cantará En la vida Como hermanos Se amará Poremos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe a estas manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y en todas Sus amas Dios nuestro Fuente del amor Sincero Y de la paz Concedenos Glorificar Tu nombre Con estas ofrendas Que te presentamos Y por la participación En la Eucaristía Ayúdanos A vivir Unidos En un solo corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El encumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar La resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y con los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para él Cantamos para él Osana 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 Por eso Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo El mismo cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar hoy El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jorge Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación De nuestro Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que es en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Mucho es el reino Mucho es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Consegue la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Amén Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Amén La paz Amén La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que no es mi casa Pero una palabra Tucha Bajará para sanarme Cualquier la sangre de Cristo Igual es por ti Gracias Gracias Bajará para sanarme Amén 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 Gracias. 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 Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, conséguenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La bendición para todos los que viven la misa por medio de internet, para que Dios los bendiga siempre y los proteja y los cuide. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz. Gracias a Dios. Amén. 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 La Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios levantará, al soberbio lo derribará. Al humilde Dios le dará su paz, y a los ricos nos despedirán. Y la Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor.